El primer tiempo se cerraron, trataron de hacer un poco de tiempo, y bueno, nosotros por ahí nos aceleramos un poco, bueno, en el segundo tratamos de estar más calmados, que sabíamos que se iba a abrir, y bueno, por suerte, entonces llegó la de Bochino y que se abrió. Paco, hubo uno pensado... ¿Por qué no pudieron manejar el partido, no? A partir del primer gol, eso tuvieron que salir un poco más y encontraron más las espacias. Sí, sabíamos que cuando hicieron un gol se iba a abrir más, y bueno, por suerte se abrió, y pudimos mantener un poco más la pelota y jugar bien. Paco, ¿pensás que el primer tiempo quizás se cometieron los errores de salir jugando justamente con la pelota por el piso, que fue ahí donde el rival jugó más con los errores de Platense? Sí, ellos vinieron a hacer eso, a esperar, y bueno, nosotros por ahí nos equivocamos, como te dije recién, estábamos muy apurados, pero bueno, ahora ya queda a descansar y tratar de corregir eso en la semana para el partido del sábado. ¿Qué dijo Fernando por cómo se da la camisa? En realidad le favorecía más el juego de CanSusus que el de Platense, iba a estar pesadita y así se vio también. Sí, sabíamos que iba a estar pesada, o que había llovido, y iba a haber barro, pero bueno, nosotros teníamos que estar locos, nosotros teníamos que estar tranquilos y hacerlo mal. Lo dijiste recién, pero para repetirlo, cualquiera en tu posición me dice, Ticho, qué golazo que metí vos, tiraste de centro. No, no, sí, tranquilo, tranquilo, por lo que es sobre la tierra, ante todo, por suerte, como dijo, entró y sirvió también para ganar y sumar la 3. ¿Es quizás de sacarse una espina de lo que fue el partido contra Zacachipa, donde también generó mucho, pero no se pudo concretar el gol? Sí, sí, sabíamos que el partido con Zacachipa fue muy duro, ellos también no esperaron, como ellos invertían por hoy, pero bueno, nosotros teníamos que estar tranquilos y bueno, ellos llegaron los golpes. ¿Conforme con la categoría en la que estás jugando? Sí, sí, yo nunca dije que estaba desconforme, yo, el día que me llamó Fernando, yo siempre estuve a disposición y con el técnico y bueno, se dieron las cosas y bueno, bien. ¿Sos consciente que le estás metiendo el hincho en el bolsillo? No, no, tranquilo, tranquilo, yo siempre trato, creo que ya lo dije, siempre en cada partido tratar de jugar a lo mejor y bueno, y por suerte se me vienen dando las cosas y así que hay que estar tranquilo, esto es largo y va a ser difícil. Hoy la cancha mojada y rápida te favorecía menos que te hubiera tirado el pago, ¿no? Sí, pero como te digo, yo, no sé, hay gabarro, ¿no? Yo trato siempre de jugar a lo mejor y mis compañeros saben que yo voy a estar ahí y si la tienen que tirar, yo voy a tratar de correr siempre y bueno, el costo se ganó. Gracias. Creo que el gol es el segundo partido.